Hoy, las redes sociales constituyen una plataforma de comunicación plural, abierta y democrática que propicia la creación de foros de expresión, así como de ideas, por lo que consideramos que establecer una regulación de estos espacios digitales provocaría una grave afectación a la libre expresión. En razón de lo anterior, dictaminamos la iniciativa como procedente con la finalidad de exhortar al Congreso de la Unión con pleno respeto a su esfera de competencia para que se abstenga de analizar, dictaminar y resolver el proyecto de ley que pretende regular a las redes sociales, con presencia en Internet en nuestro país, por construir una normatividad que atenta contra la libertad de expresión y los principios elementales de la democracia. Por antes expuesto, solicito de forma respetuosa el respaldo de su voto al presente dictamen.